Ay, por favor, Silvia, ya va a aparecer, vea, un vasito de agua, tome. No, yo estoy segura que me la robaron. Pero a ver, mamita, piense un poquito. ¿Cómo le van a robar la llave y le dejan la caja? No, es lógico, ¿no? Tranquilícese, mire, haga una cosa. Cierre los ojitos, cierre los ojitos. Piense dónde la dejó por última vez. ¿Va? ¿Y? Si no me acuerdo más. Bueno, si no se acuerda más, yo agarro la cajita, agarro con un martillito, le empiezo a dar a la quena cerradura. ¡Ay, no, esto es un regalo de Ricardo! Cabezón, venías bien y metiste la pata. ¿Qué sabía, mamá? Hola, ¿qué pasa? Ay, doctor. Alejandro, mi hijo. ¿Qué pasa, Silvia? Me encuentro la llave. Me encuentro la llave, si hace como una hora que está llorando. No sé de dónde le salen tantas lágrimas. Tranquila, Silvia, ¿qué pasa? Mariana. Silvia, usted sabe que yo no estoy con Mariana hace un tiempo ya. Pero ¿qué me importa? Yo lo que quiero es que me lleven ya a lo de Mariana. Ya, ya mismo. ¡Vamos! No juegan con vales como este, doctor. ¿A usted le parece que la hierba esa que está tomando puede valer 40 pesos? Estamos en medio de la nada. ¿Sabés lo que cuesta tener un paquete de hierba acá? En el pueblo vale 10. Debe ser caro el flete, ¿no? Y la guita que nos descuentan del sueldo, ¿eh? Para el agua, para los chicos. La poca comida que nos dan. ¿Esta comida, doctor? Estos alimentos son donados por el Estado. Eso no es cierto. Totalmente es cierto. Esas donaciones nos las quitan a nosotros para vendérselas a ellos. Son todas quejas. Primero se quejan porque no hay laburo. Después porque no hay hierba. Que viven garpas. Hay que agradecer que hay laburo, señores. Sea como sea. Siempre fue así. Bueno, si esto siempre fue así, desde hoy ya no. Desde mañana los suelos se van a pagar como corresponden. Y los trabajadores duermen en el mismo lugar que duermen ustedes. Es una locura. Ponte sus cosas y levanten a su familia. ¿Dónde vamos a cambiar? O no te la acuerdo. Vaya, pasa. ¿De dónde va a salir la plata para pagar tu vestido? ¿Pero qué problema habría si ese dinero figura en el presupuesto? ¿Usted quién manda? El enemigo. ¿De verdad, caballero, usted cree que yo soy enemigo? Mañana cuando vuelva quiero que todo esté en regla hasta cual contrato que se firmó. ¿Esto es parte del tratamiento o es un plan para destruirme la casa? Si encuentra la llave, puede servir para activar otras partes de su memoria. Ahora, si no la encuentra, también mostrarle que algo está fallando. ¿Es científico eso? Más o menos. Lo que es bueno es sacarte una sonrisa. Te veía angustiada, preocupada. ¿Qué te pasa? No quiero hablar de eso. ¿Acá está? ¿Acá está? ¿En serio? Tiene el tomo 4 de la Divina Comedia. Mirá, es increíble. Mirá, mirá. Yo sabía, pero cómo no me di cuenta. ¿No vamos? Sí, vamos ya. No, no, no. ¿A su casa? No, de ninguna manera. No van a ningún lado. ¿Pero por qué? Porque se puede hacer mañana. Mañana a la mañana van juntas y hacen todo lo que tienen que hacer. Pero yo no puedo. Estando la llave acá y el cofre allá. Usted tiene que descansar. Y Mariana también está cansada. Tienen que descansar. Van mañana, no hay ningún apuro. Está bien, vamos mañana bien temprano, ¿sí, mami? Sí, se me hace enoja. Me voy. Me voy. Buenas noches, Silvia. Dale algo para tomar porque no vas a dormir ni vos ni ella. Ok. Gracias. ¿Necesitas que me quede? No, para nada. ¿Seguro? Seguro. Gracias. Nunca vi a alguien tan blanco. ¿No sabes? Un papel al lado de su cara parecido gris. ¿Y Luis? ¿De él te estoy hablando? Chacatón morado al borde del bobazo. Qué lástima. Por vos, por él, hasta por David. No quisiera estar en sus pantalones en este momento. O en sus panties. Qué picardía. Es tan lindo. Pero bueno. Me lo voy a cobrar por indemnización. Lo merezco. ¿Estás loca, nena? No. No tiene sentido seguir con esto. Oscar descubrió todo. Oscar siempre supo todo. Que a vos te gustan las mujeres, que a mí no me gustan, pero está buscando una fachada como... Tenisienta, te convertiste en calabaza. Arruinaste todo por una calentura. No se ve a tener que pensar en otro, que sea un poquito más frío que vos. Esperá un poquito, no estoy entendiendo. ¿Vos estás terminando con lo nuestro? No. Termina el trago. Después, sí. Te vas como ministra. Por intento de violación y agresión a la similita María Esteve, deberá usted presentar... Pará, 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 pará. Justo ahora te voy a presentar. ¿Andrés no está? ¿Qué voy a hacer? ¿Fuiste a verla vos? No me mientas. Después de lo que pasó, ¿fuiste a verla? Claro que la fui a ver. A papá le fui a pedir disculpas, como vos me dijiste. No mientas, ¿eh? ¿Cómo te voy a decir? ¿Cómo te voy a pedir yo que vayas a casa de una mujer que te demanda a vos por agresiones abusos sexuales y golpes? ¿Cómo te pasa? No, no, yo no le hice nada. ¡Lo dice acá! Bueno, viejito, viejito, por favor, no te pongas mal. Tomate una pastillita, un vasito con agua. Después de lo que vi hoy, me asusté bastante. Dale, toma. Vas a ir con Roberto. ¿Con Roberto? ¿Qué? ¿Qué vas a tomar esta pastillita? Antes de entrar el juez. Antes de entrar a verlo, te vas a tomar, vas a pensar lo que decís y después vas a entrar. ¿Eh? Vas a hacer eso, ¿de acuerdo? Papá, está bien, lo voy a decir, si vos me lo decís y... Tu doctor Bilbao se bajó los pantalones. Hizo exactamente lo contrario de lo que vos le pediste. ¿Qué hizo? Obligó a la empresa a cumplir a rajatabla el contrato. No va a salir una fortuna. Te dije que no lo tenías que mandar a Andrés, papá, te lo dije. Pero no solo eso, David. Se gastó de la indiada. Lo tienen como si fuera Seferino la múncura. Bien. Ay, qué idea, me gusta eso, me gusta, me gusta. ¿Pero qué te gusta? Hace una cosa. Llamá a todos los periodistas de allá. Para ese día. Llamálo, llamálo. Sí, qué idea genial. ¿Sabés lo que quiero? Imagínatelo, el doctor Bilbao, del estudio Nevares Sosa, le está devolviendo la dignidad a ese pueblo. Y yo, claro, me gusta, tienen que estar los periodistas ahí. No, pará, pará, te volviste. No, pará, dijimos que no le íbamos a dar trascendencia. No, claro que no. No hay que dársela. Llegó la hora de entrar en otra zona, chicos, del pensamiento. Es hora de entender. Estoy muy contento, Verónica. Muy contento de que hayan ido. Muy importante que no abandones el tratamiento. ¿Te vas a sentar? Yo también estoy contenta, doctor. Además, estoy resolviendo cosas. Me está haciendo muy bien. ¿Resolviendo? Bueno, cómo quiera decirle. Resolviendo, modificando, dándome mi lugar. ¿Y cuál sería tu lugar? Mi lugar es el que tengo, el de una señora, el mío. No con esa mujer al lado, con esa depredadora a la que tuve que enfrentar y decirle de alguna manera lo que estaba haciendo, la herida que estaba yo, contarle mi dolor, mis sentimientos, y ver de qué manera podía sacarla del medio. Y creo que ella, creo que entendió, creo que me escuchó y recapacitó. ¿Qué te hace creer que tu opción por Mariana ya no existe? Yo no creo. No es una cuestión de fe. Yo estoy totalmente segura que no va a existir más. Bueno, mami, espero que encuentres algo muy importante después del quilombo que armaste en casa. No me faltes el reto, Mariana. Perfecto, mami, dale, abrilo, dale. ¿Qué? ¿De dónde es ese mapa, mami? Sí. ¿Te acordás? Además, la empresa se argo de todos los gastos de alojamiento y si se produjera alguna queja por parte de los empleados, la empresa se compromete a alojarlos en las mismas condiciones que los capataces o personal de jerarquía superiores, siguiendo la misma reglamentación que con los alimentos, citado en el item 23. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, una firma en cada una de las páginas. Aquí, 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 aquí y aquí. Alfonso está juntando mucha gente. ¿Sí? Había mucha prensa también. ¿Prensa? Sí. Alguien lo citó anoche. No sé quién. Alguien lo citó anoche. Las partes se acordaron de trabajar en conjunto para mejorar las condiciones de los trabajadores. Se dice que esta gente está viviendo en condiciones infrahumanas. ¿Eso es así? No están en las mejores. Estaban viviendo en un galpón. Esas no son buenas condiciones, no hay duda de eso. Pero la empresa trabajó activamente junto a los obreros y al representante de los pueblos originarios. Y se destrabó el fricto. ¿No es así? Bueno, por lo pronto ya está viniendo un traigo para cada familia. ¿Quién perdió y quién ganó, doctor? ¿Se lo hicieron? Ganaron todos. Realmente ganaron todos. Cuando estás trabajando a desgano y en situaciones lamentables, ningún empresario le puede ir bien. Eso imagino que ya no resiste ningún tipo de análisis. Muchas gracias por venir de tan lejos. Ya no hay mucho más para decir. Gracias. Gracias. ¿Qué le parece? Me lo han cambiado, ¿eh? Sí, se lo cambié por uno nuevo, Miguel. Yo diría que volvió al de siempre. Entre usted y yo vamos a armar un candidato, a crearlo, a desarrollarlo para todos los gustos. Alfredo, para todos los gustos. Miren lo que es. Señor. Sí, Josefina. La buscan. Ajá. Bueno, dígale... ¿El señor Oscar Nevales Sosa? Sí. Buen día primero, ¿no? Buen día. ¿No lo conocemos, no? No. No, sí, señor. Lo van a tener que acompañar. ¿Qué? Hay una denuncia a su contra por el homicidio del señor Abel Saldi. Ajá. En la empresa donde trabajaba. Ah, mire usted, homicidio. ¿A mí, seguro? ¿Eh? Digo, tratándose de un abogado como usted, supongo que no va a poner resistencia, ¿verdad? Por favor, oficial. No me conoce, no, no. Seguramente es alguien que me tiene mucha bronca y, bueno, hacen estas cosas, ¿no? Ya lo vamos a encontrar y, te digo, Alfredo, bueno, no la va a pasar muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!